Música Que calor, oh eh oh Que calor que tengo yo Que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Música Y dice Que calor, que calor, oh eh oh Que calor que tengo yo Que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Música Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Vive chorro Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. ¡Suscríbete al canal!